Aunque quiera olvidarte De lo mucho que supo, de lo mucho que supo, alejado de ti Por doquiera que mire, verás lo breguece Y si buscas amor, hallarás soledad Porque todo el que olvida, recoge, esquivete Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra La flor de amistad Y si vas al pobre, quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Yo no quiero flores, que yo no quiero estampas Lo que quiero es virgen de la caridad Quisiera ser en tu pecho, el alfiler que te pongo Quisiera ser los botones, de tu frondoso rosal Montarte en mi caballo, que está en la puerta de aquel camino real Monta mi caballo, que está en la puerta de aquel camino real Monta mi caballo, que está en la puerta de aquel camino real Ven, ven, cariñito, ven, ven Ven, ven, si quieres gozar conmigo, tú ven Ven, ven, cariñito, ven, ven Ven, ven, si quieres gozar conmigo Ven, 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 si quieres gozar conmigo, tú ven Ven, ven, cariñito, ven, ven Ven, ven, si quieres gozar conmigo Ven, 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 si quieres gozar conmigo, tú ven Ven, ven, cariñito, ven, 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 si quieres gozar conmigo Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, Cuba lo que quiero es tu libertad